Buen día compañeros, mi nombre es Cristian Camillo Osorio, tengo 26 años, soy de Cali, soy matriculado en el SEAT de Palmira en el programa de Ingeniería Electrónica. Este es mi último año y Dios quiere, para culminar mis estudios, espero hacer todo con éxito. Estoy en el grupo 101 de algoritmos, mis estudios son hacer deporte, montar en bicicleta, gimnasio, barras, pasear en moto, salir en familia, casado, tengo un niño, desempeño también como instrumentista industrial. Espero que en esta nueva trayectoria como estudiante de formación profesional pueda adquirir muy buenos conocimientos y enriquecer los que ya tengo y poder compartirlos con ustedes y con las personas. Le presentaré el resto de puntos en forma de imágenes para la presente actividad. Muchas gracias. 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 Gracias.